Con gran dolor y consternación recibió el corregimiento de las flores en el municipio de San Marcos la muerte de un menor de edad de tan solo 13 años, en momentos en los que se encontraba pescando en una ciénega del sector con quien sería otro amigo. Por lo que se había conocido, el menor había llegado en horas de la tarde del día de ayer a la ciénega a realizar la actividad, cuando en un descuido cayó al agua y no pudo salir más, ya que al parecer se habría enredado con las mismas redes de la pesca. De inmediato se emprendieron las labores de búsqueda, pero horas después el joven fue hallado sin vida generando una gran tristeza en todo este sector del municipio de San Marcos. Telenoticias para estar bien informado.